Así quedó habilitada esta esperada obra de la ruta 10, S10... ...entre el acceso norte, o sea el peaje del acceso norte... ...en la autopista Rosario Santa Fe... ...aquí en la salida norte de San Lorenzo... ...estos 800 metros entre el peaje y la ruta 11. Los conos son porque están haciendo la demarcación horizontal todavía... ...pero ya se puede usar. Y aquí está faltando todavía un tramo... ...para completar. Ya está habilitada, los camiones las están usando... ...y realmente ha descomprimido muchísimo... ...lo que es el acceso norte aquí en San Lorenzo... ...y Puerto San Martín también. Para ustedes, Gabriel Romés Fiori, Nueva Región.com. Ah, y un detalle más. Aquí estamos llegando al encuentro de la ruta 10 con la ruta 11... ...que está en muy malas condiciones este punto. Aquí es donde se va a hacer una rotonda... ...donde recién el ministro Ciancio acaba de declarar... ...que la realidad nacional... ...parece que no lo tenía previsto en el presupuesto actual... ...pero que la provincia lo va a asumir para hacerlo a la brevedad posible. Esperemos que no quede solo en una declaración de campaña... ...y este sector tenga la renovación que necesita... ...y una rotonda para regular el paso de los camiones y los vehículos livianos... ...como debería ser ya hace mucho tiempo. Ahora sí. Saludos desde la redacción de NuevaRegión.com, Gabriel Romés Fiori. ¡Gracias!